El presidente del Preside San Martín anunció que ha decidido ampliar el plazo para que los gerentes de MAPA San Martín dejen sus cargos ante la inoperancia y la poca capacidad para manejar las riendas de la empresa prestadora de agua potable en Tarapoto. Roger Heredia Núñez incidió que el plazo ahora es de 48 horas para que los tres gerentes importantes de la empresa dejen sus cargos. De caso contrario, las rondas campesinas se verán en la obligación de sacarlos porque no es posible que hasta ahora no se ha podido mejorar la calidad de servicio de agua potable. La población aún sigue reclamando las deficiencias que constantemente se repiten y ante esto es momento de dar oportunidades a otros profesionales que puedan cambiar el rumbo de la administración de MAPA San Martín. De más de un año que nos ha dejado la directiva anterior y por lo que vemos autoridades débiles y quien nos salva en estas circunstancias, solamente el pueblo salvará al pueblo y es que en convenio con las rondas campesinas estamos exhortando a que renuncien a sus cargos en un plazo de 48 horas más que ayer en reunión le hemos acordado y esperemos que tomen conciencia los gerentes de que ya su ciclo ha terminado y que van a venir nuevos, deben venir nuevos profesionales para solucionar el problema que tenemos en cuanto a agua potable y alcantarillado. Bueno, Roger, ¿al no cumplir de qué forma ellos van a ser sacados? Bueno, haremos cumplir el acuerdo del acta que se firmó con las bases y el pueblo el día 3 en la movilización en el plantón, lo cual nos vamos a acoger a la ley Ronderil, es un derecho, es una ley que nosotros nos acogemos a eso, en el Perú hay dos leyes, una que lo tiene el Poder Judicial y otra que la tiene las rondas campesinas. Históricamente las rondas campesinas han sacado jueces, fiscales corruptos, funcionarios corruptos, alcaldes corruptos del campo a la ciudad y han hecho la limpieza siempre, eso ha funcionado en las diferentes partes donde existen las rondas campesinas y acá no va a ser una excepción, así que nos acogemos a la ley de las rondas campesinas y de acuerdo a eso vamos a actuar respetando el acuerdo del 3 de marzo que hemos tenido con el pueblo. Hay que tener en cuenta que lamentablemente estos funcionarios están ganando una suma de dinero muy elevado, pero sin embargo están haciendo algo positivo con la provincia de la región San Martín. En efecto, lo que hay que decirle a la población es que existen los ríos contaminados, la alta contaminación, los asentamientos humanos que están paralelo al río Cumbasa, al río Chilcayo son realmente los más perjudicados, los niños sobre todo, los asentamientos humanos, las asociaciones de vivienda no cuentan con proyectos de red de agua potable, entonces el servicio es pésimo, los recibos estarían cobrándose elevados, entonces consideramos que en estas alturas solamente el pueblo va a salvar al pueblo, así que exhortamos a estos señores que dejen su cargo, que le pongan su cargo para que con nueva gente, con nuevos aires se pueda mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado. ¿Con cuántas bases ronderíles se va a contar en un lauce de 48 horas que van a ser sacados estos trabajadores? Bueno, nosotros consideramos que las rondas campesinas es una organización muy ordenada, muy disciplinada, siempre en estos tipos de medidas, las rondas campesinas utilizan muchísimas bases, todas las bases distritales, de los caceríos, más o menos de 2.000 ronderos aproximadamente sería el número que ellos siempre utilizan para hacer este tipo de acciones, 2.000, 3.000 hasta más ronderos, por lo que nosotros nos apegamos al derecho constitucionario de los pueblos y a la ley de ronderil. Ya están advertidos, incluso en primera instancia les han dado 72, se está ampliando a 48 horas, y estas 48 horas no se cumplen en renunciar, van a ser sacados a la puerta. Es que nosotros como dirigentes todavía somos un poco cautos cuando el pueblo nos pide ya que actuemos, sin embargo le estamos dando estas 48 horas para un plazo, un plazo digamos importante para que también nuestras bases, nosotros podamos también coordinar con nuestras bases, igualmente las rondas campesinas y todos los asentamientos humanos y asociaciones de vivienda nos vamos a sumar a esta lucha. ¿Ustedes van a poner en riesgo de hacer detenidos de repente por la Policía Nacional esta oportunidad? Bueno, lo que nosotros nos apegamos a la ley ronderil, pediremos garantías a las rondas campesinas y entonces consideramos que por ahí está asegurada nuestra seguridad. Nosotros luchamos por los derechos vulnerados de la población de Tarapoto, Isla Petrópolis, entonces eso tiene que darse cuenta las autoridades, la policía, la fiscalía, los jueces de que aquí se están vulnerando derechos a la salud y a la vida de la población sanmartinense y eso no puede continuar.